Tronar toda la espalda. Me cago en todo. A ver. Detenemos grabación. Porque sigo sin saber. Porque siempre inicia con la pinche grabación. Pero bueno. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien. Se escucha bien. ¿Cómo les va de la vida? Gente hermosa. Gente divina. Voy a activar esto. Ahora desactivo esto. O algo desactivo. El modo solo escritores en la sala. Debería funcionar ahora sí. Pero bueno. Déjenme ver. Voy a como todos los días. Publiquemos esto. Pum. Publicado. Y cerremos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, Luzbel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luzbel? ¿Cómo te ha ido en este día? Ay, Dios. Me está abriendo todo el cuerpo. Hoy realmente no iba a aprender el stream. Bueno. Sí iba a aprender. Pero por un pinche bajo onda azúcar de mierda. Bajo onda azúcar. Bajo onda ánimo. Iban. ¿Qué pasó? Hola, Fale. ¿Cómo estás? Ah, perro. Como vio que andaba jugando en Fortnite. Me quiso copiar usted, perro. No, 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 no. Es que no sé qué hacer. Así que dije, pues. ¿Juguemos Fortnite un rato? ¿Cómo te ha ido, Fale? Creo que soy el primero. Sí, sí. Fuiste el primero, Luzbel. ¿Cómo les ha ido? A la madre, Daya. No, dibujar, no, traumas. Jugamos en grupo. Dale, dale. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, como que me está diciendo. Y no iba a aprender el S9. Pero terminé prendiendo. Porque dije. A tomar por saco. Ya estoy mejor. Y pues. Aprendamos un rato. Tenía ganas de jugar. Star Wars. Que lo tengo. Aprovechando que tengo lo del Game Pass. Dije. ¡Juguemos! Me tocó tres comerciales. ¿Cómo que tres comerciales? ¿Cómo que tres comerciales? La madre. Ok. Oh, fuck. No, esto no. ¡Ah! Ah, esto no lo puedo aprender. Me cago en todo. Ah, no lo puedo aprender. No lo puedo mozar. Bueno, me voy a ir metiendo al Fortnite. A jugar un ratico. Tengo ganas también. ¿Cómo voy a dibujar un rato? Ya ando de vuelta. Ey, te envié el DS de mi hombre. Ya te lo mando, ya te lo mando. Eh, ya te lo mando. Ya te ha enviado Soled. Dame momento. Que me abra acá el Fortnite. Y ya estaría. Voy a cambiar la categoría a Fortnite. Toon. Y listo. ¿Pero cómo así que tres anuncios seguidos a la madre? ¿Por qué? ¿Por qué de la nada? Me hizo una magistral. Hola, Daya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va de la vida? ¿Cómo van los ventiladores? ¿Ya explotó la PC de la mala forma de ponerlos o está bien? Hola, Gatica. A mí me salieron 12 días, pero bueno, pero ¿por qué salen tantos anuncios? Estamos en... Ni siquiera sé cómo cuadrar los anuncios todavía. A tomar por saco. No sé. ¿Qué la chingada? Pero da, ya sé. Eres una gatica disfrazada de pantera. Es bonita, bonita la pantera. Ando en la escuela, no mames. A ver, te voy a quitar esto. ¿Fail? ¿Dónde estás, Fail? Acá. ¿Cómo que anda en la escuela? Ah, FileG, LVT. Ok, ok, ok. Tum, tum, tum. A ver, a ver, a ver. Amigos, aquí. Fail. Fail, G, L. L, T. A ver. ¿Qué es ese? Te lo voy a mandar. Es ese, es cierto. Eh, mi PC murió. Ando con el teléfono en mi mamá. Creo que en una hora me voy. No, ¿qué le pasa a tu PC? ¿Qué le pasa a tu PC? ¿Sí, sí? Ok, ok, ahí te la mando. Hacéptalo. Eh, saliendo de acá, voy a instalar los ventiladores y comprarme la nueva tableta. Ah, genial. Ojo de la... ¿Tú, tú, tú? Invitar al grupo acá. Ahí está. Ojo de la qué? Ojo de... Ojo de la vuelves a regarte agua y rayarla. Pero ten cuidado con ventiladores, no se vayan a explotar. Ojo de la escuela, pero la maestra me deja estar en el teléfono por por razones y se acaba la actividad. Soy la favorita, la maestra. Soy la favorita, la maestra. No va a ver. Ah, Feli, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fembo y favorito de todos. Ah, ¿cómo que Fembo y a todos los sacos, no? Vamos bien, ¿y tú cómo vas? Oh, es la favorita, la maestra. Es decir, porque yo pasaba igual con alguien, pero de forma diferente, ¿sabes? Por eso alguien me la va a instalar, yo no lo toco ni mi boca. Estoy buscando palmear así en grupo para poder llegar al nivel 42, porque el nivel 42 en el pase de vasalla te dan pavos. Para ver si por lo menos reconozco decente. Ah, dale, dale. Sí, creo que dan 100 pavos. Yo tengo palmear 300 y eso no te me los ha dado al pase de batalla. Pero dale, a ver, voy a empésarlo. Y a ver cómo nos va. Eh, tú, tú, tú. Perdón por lo que voy a hacer, estoy aburrido. ¿Qué vas a hacer? ¿Luzbel? ¿Luzbel, qué vas a hacer? Eh, por eso alguien me lo va a instalar, yo no lo toco ni loca. ¿Te imaginas que el que te lo va a instalar te termina apretando más la PC? De lo que te terminas dañando más la PC. ¿Qué harías sobre esta situación, Dayo? ¿Qué harías? A ver. Quiero saber. Ay, hijo de la chingada. Creo que... No sonó. Bueno, sonó una alerta porque no sonaba. Aparece acá, pero no sonó. Chale. Chale. Ya, ya se volga de añadir a... De los... De los puntos, de carmen, todo. Dos. Tres. Cuatro horas configurando esa vaina de puntos. Y no lo termino a configurar. Y se dice, y se dice. A ver. A ver si así suena. Ah, tu mensaje Ah, creo que no te lo mando bien Porque Porque lo tiene como Spawn, probablemente Ah, sí, mira Porque tiene muchos caracteres Lo demando, que sí puedo ¿Te imaginas? Te lo termina dañando y hasta ahí fue Ventiladores y traje de tráfica Ya lo rompió Sí, tres horas, tres horas Ahí sonó Ahora sí sonó Ahora, ¿cómo te va? A ver Yo salto acá Luz Belé A ver cómo nos va en esta partida Pero si ves, ahí funciona O sea, digamos, yo me voy acá Dime algo hablando y pongo, no sé, a ver Acá coloco esto y debería sonar Ahí está Tres horas, tres horas Configurando esa maldita vaina Madre mía ¿Verdad que? Creo un clip de la nada, ¿qué carajos? No me preocupo porque la misma persona que me instaló la gráfica Ajá, bueno Yo ya tienes experiencia con ella Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ah, eh, muerto Uh No, ya valí Pero bueno Ve un clip y lo sé, como Eeeh Soy super malo en este juego Ah, pero bueno Ya que como la misma persona Te sirve para confianza Sí, como ser súper malo Pero por Porque acá está donde estaban todos Ah, por algo puse en el título Debe formar Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo va Yo pensé que iba a decir Algo en la espera que iba a decir ¿Cuántas horas tienes de clase? O sea, yo estaba saliendo tan bien Cuando iba al colegio Por allá estaba tipo dos y media Dos y media, tres Pero wow No, lo odio, no es cierto No te vio a ti No te vio a ti Bueno, odio al 3D Ya no me dejó usar el 3D Solo lo pude usar una vez En serio No, no, a mí me deja Dejó usarlo varias veces Ay, no mal Con el prototipo Ahora me cago en todo A ver Sí Y también otra cosa buena Es que me voy a comprar Un cable internet Para ponérselo Para ponérselo directamente Desde el móvil de la PC Y así dejar de estar Con el internet Y en el ámbito Es reinestable Te recomiendo Es el audio Vimos Que fue Ayer Bueno, me acuerdo Si fue el tu directo Tu stream pasado O el anterior Y se te fue la chingada Como 3 veces No Se fue la chingada Como 3 veces El El stream Tengo 8 horas de esto Tengo 8 horas de esto Esa es la última clase Creo que se inicia Las clases Toda Inicia Las 7 O las 8 Me dio curiosidad Me dio curiosidad A ver Se cayó una vez Por un cohete ¿Cómo? ¿Cómo que se cayó No mames Por un cohete No Ahora, espérate Fútbol Se cargamos Acá Está 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 Esta Esta vez Tenemos que ver Donde está Toda La gente Es que tenga Mi amor Que no más Cacabrones Me iba Me iba a morir A las 7 ¿Por qué tan tarde? Ah Qué chévere Aquí te juro Iba A las 6 de la mañana Era una paja literal Despertarse tipo 5 de la mañana 5 de la mañana Me despertaba A las 4 de la mañana Y ahora a las 7 Era una paja Él debe estar Como cabrón ¿En serio piensas Sobrevivir así? Mira la yesta Uuuh Uuuh Como nos va En esta partida ¿Ahí hay alguien? Sí Ahí hay Allí hay Alguien Eeeh Bajo una Ahí está Como la espada Muerto Muerto Aquí tenemos algo Voy a quitar Esa cosa tú Hay una vez El símbolo Y fue De verdad Y Según yo Iba bien en directo No Sí 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 Iba bien en directo Siento que me dio ¿Qué es lo que se le dañó? Eeeh Coger a su peta No lo hablaba Coger No lo hago Aquí tienes Para así ¡Cuidado! 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 Oye, caminando literal Ok, vamos a ver El respado me sirve Eso me sirve, que donde está Ahí está Ahí está Mira, para ser literal Necesita como hacer madera No tengo madera Vamos Vamos, vamos, vamos Está muy bien Está muy bien En esta partida Pégale a este Pégale a este Pégale a este Pégale a esto Sí Tengo la espada con la cosa De esta arma Ok, supuestamente eso le debería ayudar Para una misión Eh, ¿cómo vas? Pégale a esta, pégale a esta también Esto te da Te da para subirte al escudo Esto es el curso raro Todo el día lo único que me encontré es O sea, más 18 Y yo no sigo Me pasa igual Me entré a Twitter Eh, hace como una Dos horas Antes de aprender directo Me entré a Twitter Y la mayoría del contenido que me apreciaba Era... Más 18 Era MFS O sea, literal Estaba como Güey, qué carajos O sea Qué La razón De por qué me aparecen O sea, bueno Yo sí que grabamos cuentas Tipos de dibujos Y eso Más, NFS Que yo he seguido Es la forma que dibujamos a Femble Ya Y me aparecían Te juro Eh... De todo Me veían Se veía de todo En ese... En esa vaina ¿Tú vas a obtener una misión diaria Completar tres Tampoco 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 Hay alguien por ahí Por cierto Antes de esto me tocó Literal Reinizar la PC Porque estaba toda lenta Pero es que no va a venir Twitter Nooo 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 Como así Ahí sí Ahí sí Se ven porque Au Pero ya ha visto algo de eso O sea Me refiero que haya entrado Y se ha dado cuenta De lo que aparece ahí Mira, tomar por saco Nooo ¿Qué es el? Nooo Tiene que estar bien Tengo volando Lo aprovecho looteo Lo aprovecho looteo ¿Pasaste? Uuuh, vamos esa Eh... Ya salí en la escuela Pero ánimo con los ventiladores Que no se te explota PC Si se te explota pues Si se te explota pues Me mandas un mensaje Si no es que estás bien o no No te... Creo que no tengo balas Wow Ya me dieron hora para llevar la pesa Así que tengo que esperar dos horas Dos horas Espérate, me están dos horas para... Para hacer lo que tú quieras La tormenta está cerca Tampoco nos vayamos a meter Sí, sí, sí Apenas Te llegué a eso Y nos mataron Ah, por cierto Eh... Si me explota Me mató Avisa si nos matamos ambos Cómo está Cómo estarán Eh... Oye, pero alguien que... Vas a volver Vas a volver a dibujar Otra vez Un descanso De dibujos De... Después de dibujos De terminar De... ¿Qué me asustó? Me cago del susto A ver... Esa live que me asustas Hay uno de esos Pues ya... Tomarlo Me hizo en urgente eliminar a... A... ¿Dónde queda? Me voy a tratar de tomar por saco Este... Espero pronto No es Mucho para el último dibujo TAS Fue con la anatomía Madre mía Ya, ya, ya Somos dos Que literalmente Puedo llegar a la anatomía Chiramos el vital No sé... No sé que no se utiliza Me llevo la... Me llevo la poqueta Me llevo la poqueta Pues si me carga por doble Lo dejo su pulso este Lo llevo... Rastreador de sombra No... Nada... No... Dame si... Yo lo dejo ¿Dame si... ¿Dame si... ¿Dame si esto de acá? Creo que vi un jugador atrás Monca ¿Dame? No, yo me veo Vamos, vamos Que ya estamos... Ya quedan 49 De hecho estoy, no sé, quiero dibujar, hacer un stream dibujando así, pero me da pena, 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 mi teléfono es mi mamá, se me olvidó quitar mi cuenta de Twitter, ah, esperate, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo. Bueno, entonces, necesito, acá está, yo entré por mi mamá, se me olvidó quitar mi cuenta de Twitter, y mi mamá la revisó y vio todo, y lo único que me dijo fue, lo único que me dijo, que si me gusta hacer contenido, y lo único que le dije fue tal vez, y ella lo que hizo fue quitar mi cuenta y poner la suya. Bueno, me imagino, esa situación debe llegar a ser re incómoda, ¿no? Imagínate que tú, generalmente tu mamá te pregunte, oye hijo, ¿te gusta ese contenido más 18 de furro? Nooo, oye, la sombra, la perspectiva de sombreado, dibujar, en fin, si inicies otro dibujo, lo recomendable es que lo inicies. Yo, en cambio, amo el sombreado, ni... Y dale, ¿dónde está el otro pelotudo? Gracias. No, 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 vení, 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 ¿qué es? Ahí está, mira, espérate, mato al otro. Eh, tiene para cularse, ves, ves común, no hay para cularse. Fuck, damn. Ah, no, de hecho, espérate. Fail, fail, ven, ven acá, ven acá, ven acá. Ah, ya no me dijo nada. Ven, 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 no gastes eso, no gastes eso, ven. Ven. Mira, si le pegamos a esto, nos da... Si le pegamos a esto, nos da... No, no da escudo, no da escudo para cularnos. Eh, y nada, ya no me dijo nada más, wey. Fue rincómodo, me imagino. ¿Tú qué crees? De paso, tengo esto por si está sólido. El arma secreta. Tengo que guardarlo, tengo que guardarlo. Llegamos y yendo un poco más al centro, por la casa. Esto era... Fue rincómodo, era más 18 furro. Sí, mis padres sí saben que soy furro. Míos también. Bueno, solamente mi madre. Mi padre y mi hermano son los únicos que saben que estoy furro. Mi padre no. Él es muy reservado con esas cosas y... Oh, Dios. Y te da, me odia. Por cierto modo. Ya también, pero no sabiendo el 18 hasta ahora. Ah, debiste haber dicho a tu mamá. Todo lo que es en internet... De hecho, como hace rato, no dibujo mi versaje hasta... Hasta me preguntan, ¿cuándo vas a volver a ayudar a la panterita? ¿A la panterita o la gatica? Digo, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me encanta, estas son mis favoritas. Ok, vamos a desayunar caída y cosas buenas. Eh, pero... No, 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 uuuh. ¿Aqueles fracas la escucho? Yo... ...caneo una partida solo usando la espada. ¿En serio? Wow. Wow, me sorprende. Sí, sí, sí. Soy bueno usando la espada, ¿no ves que me hice una kill solo con la espada ahorita? Salvándote. Ah, ya veo, entonces eres súper bueno con la espada. Aguas, aguas, aguas. Ah, que había gente detrás, ¿dónde? Pensé que era, pensé que era gente que estaba disparando. Hijo de puta. Ah. A ver. Aprovecha de agarrar la tangente de reinicio, no la pierdas. Así es que sobrevives. Nada. No, ya, madre. Hay tres personas. Me parece haber visto a tres personas. Pero otra, otra. Eh, F. Sí, sí. Sí, sí, F. 8, 0, 63, 49, 4. ¿Por qué me bate? Bueno, mientras me ha llamado a mi casa, está todo bien. Eh... ¿Qué chucha? ¿Por qué qué chucha? Ah, es que la chucha, ok. Ya entendí. No sabía ni siquiera que era lo de la Rul 34. No. F, sí. F por la partida y F por Google. No. O sea, yo me imagino... Yo cuando dije a... A mi madre, mi madre fue la primera en enterarse de eso. Eh... Lo primero que me dijo... Fue que si... O sea, me dijo... Si a usted le gusta eso... Pues... Y sea bueno para usted, pues bien. No me dijo nada más. Ah. Real normal. Sí. Un recuerdo que ha tocado ese de los primeros. Pero no... El recuerdo es un recuerdo. No, no. No, no. 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 Mi PC y creo que es una caca A ver, mándamelo, yo quiero ver Ah, pero espera, si no tienes Discord, no Si puedes, mandame el dibujo, yo quiero verlo Y no digas que es una caca Te puedo asegurar que yo dibujo mucho peor A este lugar, por acá hay buenas armas Aunque, ¿sabes? Podríamos caer justo acá Tengo ganas de ir al baño, algo tan parado Ok, mira, caigamos allá Y cojo agua y yo te cubro Ah, de tu OC En tu PC Ah, estás intentando hacer un dibujo de tu OC Y creo que es una caca A ver, mándamelo, yo quiero verlo, señor Luzbel Que hace tanto calor Acá está haciendo un frío de los cojones Ah, creo que la máxima temperatura en la que estamos Son... 8 grados Y por qué hace tanto calor A ver, en la foto que subiste En Twitter tenías un saco puesto Así que creo que por eso es que tiene mucho calor Me cayó el Luz del Equipo Me cago en todo A ver, eh, Falev está por allá Y la coge un arma más rápido Y por eso Un arma me cago... Ah, ya hay un arma, ya hay un arma ¿Qué estás? No hay armas para acá, no? Pero ya están disparándose Ok Ah, creo que no tengo ninguna Aquí siempre tengo que ver un chico de armas Ahora no hay ninguna Mira, si lo mato así, madre mía Si lo mato así, madre mía Madre mía, si lo mato así No funcionó El calor, pero me llegó a quitarme el suelo Ay, no Eh, me cago en el intento de guardar No, no le mide No, no, no Me pasa igual Me pasa igual la vez pasada Ah ¿Dónde está, por cierto? Ah, está ahí, está ahí, está ahí Vamos Bueno, casi Todo listo, vamos a ver Ok, ahora sí Me voy a intentar concentrar Un poco más en eso ¡Loco! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ven a mi rey Te mando un saludo Gracias Un saludo ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido? Eh, bueno Yo me retiro porque no quiero que me robes el celular de la mano No me digas que estás en la calle con el celular de la mano ¡Daya! ¿Por qué? Cuídate Cuídate, cuídate Que te vaya bien Cuídate, cuídate A ver, me voy a meter a cada disco en un momento Desde el celular Esa mañana me puse a jugar con Ario un poco Y es chévere Es chévere jugar con Ario Llevo un montón de cosas por acá Tú, tú, me pasó aquí otra vez Ahí, chao Chao Daría que te vaya bien Pero te puedo enviar un dibujo mío Ojalá Solo digo que fue con la ayuda de mi hermana A ver, mandamelo yo veo Mándamelo veo Hablando de dibujos Empecé ya sé lo que son Intentos para los emojis Para los emojis del canal Están quedando una mierda eso sí Pero Pero a Dill le gustó Y a Kendi le gustaron Así que Le gustaron Le iba a mandar a Genni Te lo iba a mandar a Genni Y a ti, Daya No sé si te quedas acá Te lo iba a mandar también a ti Pero me quedé dormido Bueno, no me quedé dormido Me vi un bajón de ánimo Y bueno Lo otro es historia Aca Ahí tiene el comandante A ustedes Vamos, esa podemos Esa la podemos ganar Es el lugar Es el lugar que marqué Es el lugar donde Casi siempre caigo El mejor lugar Por lo menos Para caer Es en la megaciudad Porque ahí consigo la empada Que cuando sabes Soy bueno Con esa empada No, yo conozco Más zonas Donde se puede Conseguir la empada Es que así Los maté en el canal Y pues Si hay algo más muestro Antes de pasar a jugar Te pasará fuera Esta fuerza Hola, ¿cómo te va? Te salvas Te salvas Te salvas Te salvas Te he tenido un arma Porque no lo he visto No, parientes Ah, por cierto Vi que había comisiones Y qué es eso Con tres mil cementerías Gana Pico Lo único que hubo Requisitos En batallos Royal Cero Construcción No sabía No sabía Pero es suficiente Hay un Vení, vení 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 Ah Ok Quiero estar Me gusta Bueno La verde Si me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pero no tanto Para por el Voy a Estar por ella Todo el rato Un sumito Me llevo el pez Eh Estoy retirado Designado Ahí está No veo más No vi más Lo que es De pronto Por acá Atrás Hay algo Nada Nada Por acá Nada Bueno Una cosa Esa De opresión Una Malestación Y otro No No Marca Marca Un fusil Salto Un fusil Y una Escopeta Tengo que marcar Armas Dale Dale Me quedé Me quedé Ah Me quedé Bugeado Me cago en todo Ahí está Ah no Esto ya lo había Marcado Antes Esto Esto Seguro Construcción La verdad Hasta cuando Debo hacer Royal Oh Ni siquiera Sé construir Pero me gusta Juntos Construcción Creo que me faltaría Marcar Estas Conferas Y listo Ahí está Trabajo Completas Revisión De misión Superada 200 Por No Por 20 Y esto Que me da Ah Uh Esto bonito Esto bonito Reinicia Tus amigos Desde su perfil O desde el panel Del evento De campaña De reinicia Reinicia Tus amigos Ni idea Que significa Reinicia De acá Y le de reinicia No Tampoco Eh Lo subió A Tímida Intensión Es que No Tengo Disco Dale Ya lo Pido Ya lo Pido Entonces No Ya lo Miro Ya lo Miro De Descendido También Moneta Uy Uy Coge Salma Coge Salma Coge Salma Que suena Si Estás Escuchándome O o no es un nuevo país, pero para no andar por acá No tanto hablar por el informe Nadie Ojo de la tormenta, se cogerá el único Mantel para destrucir y un misión ligera ¿Tengo lo que es un misión ligera? No, no es un misión ligera ¿Qué hay ahí alguien? ¿Qué hay ahí alguien? Uno muerto Vamos, dos muertos Ahí está A punto de disparar a la cabeza Uh, genial aquí La estatua disparar con silenciador, no, hay algo de va a fail, no, no puede coger esto, ah yo tengo esto, mentira Otra cosa, son bocetos sinceramente no me gustó, siento que puedo hacer más que eso, es que ya no lo conseguí Eh, luz ves luz, eso son los bocetos, intenta mirar con lo que tú más puedas hacer tipo boceto No se tiene que gustar tanto el diseño del boceto, yo mis bocetos que hago literalmente son... Y los bocetos que yo hago literalmente son palos, palos y un círculo, palos, círculos, figuras geométricas y ponerle digamos... Acá va tal cosa, aquí va tal cosa y aquí va tal cosa. Ya después, como tipo, no te acabas o algo, me pongo a mejorarlo. Pero no vale, ánimo. Ánimo que para eso están los bocetos. No me pongo a más. Necesitan dos enemigos para matarme, ¿por qué? ¿Para qué no quería matar? Para nada. Para solamente para matarnos, la verdad. 151 jugadores. Misión no tengo, ya estoy a punto de llegar a esto. Regresa a tus amigos, completas misiones diarias con un amigo. No tengo eso todavía, no sé cómo se hace. Y eso es para... Para hacer construcción, ¿cierto? Cada vez que hay un QR para ir a compartir con nosotros en la campaña del inicio. No fue nada. ¿Cuál es el plan, la verdad? El plan... El plan es... Sobrevivir. Imaginas que tenía fuego a mí y le terminaba matando. Eh... No, me salió comerciales. ¡Eso! ¡Juramos! Digo que... No sé cómo funcionaba todavía eso. Yo solamente... O sea... Te juro, vi dos tutoriales... Sin medio, tutoriales en YouTube para saber cómo... Se configuraban los... Cómo se configuraban los anuncios. Hay alguien. Lo coja él. Ah, no tiene... Bueno, recarga... Y... Muerto. Ahí está. ¡Vamos! Mira, ¡vamos! Ese... Acá muerto. Y ya... Toma por saco. Esa partida le pidió futuro. Esa partida le pidió futuro. Esa partida le... Alcanzó un poco de futuro. Eh... Depende de que además sea, la voy a coger. La puedo cambiar por este fusil de asalto que no estoy utilizando. Qué buena. Otro de esta acá. Otro de esta acá. En el blascope también corta. Uh... Te dije que era bueno con esta espada. Dale, dale. Mátalo, mátalo. ¿Dónde carajo se fue? Perdón. Otra cosa, Segu, usted no creo que tiene como... Como dos... Dos o más años, en serio. Hay gente. Me alcanzo a escuchar como de fondo, más o menos. me voy a poner esa espada yo si literalmente subo como viendo tres videos dos y medio para saber como configurar lo comerciales y para los puntos vi un video que me mando ketme y pude me gusto como explicaba en mi lc asi que yo lo quiero Ya, Star Wars y ahorita me voy a jugar Star Wars, ah, ya. Creo que esto era como... Vamos al 100, ahora sí. Vamos. Ya estoy feliz, ya estoy feliz con mi espada de láser. Mira acá, ¿qué es eso? Sí, le he tirado al pesado. Lo voy a marcar. No creo que lo coja, pero igual. Ahí está ya, Green. ¡No, quería! ¡No, no, no! ¡Ya! Oh, quieren un rapa de esas. Tiene espada, cuidado Nah, por hacerme listo con ellos Hacerme listo Y bueno, mientras Fale se encarga, yo sé que tú puedes Animado, tú puedes, tú puedes Oh no, pudo 8.4 porque la velocidad No es así Oye, pero está bonito Como dices que no te gustó Es hermoso Me encanta Ojalá yo dibujara así Hey, luz ven Te quedo súper divino ¿Soy yo o el avatar Que te topa a ti sepa de Sound and Clay? Eh, yo no sé Yo los avatar Tengo los enguernos a la Tokyo Y es porque no tengo Abatars Güey, está bonito Está bonito, está bonito Eh, que no terminé ya casi dos años Con él Solo digo que también Me ayudó mi hermana Wangwa por cierto Está divino Me encantó También que puedes Perdón Ah, no Este Ah, yo voy a colocar esto Voy a colocar esto Esto para volver a configurar Esto acá Esto acá Ya lo viste Sí, lo acabo de ver Está muy bonito Está muy bonito Me encanta Yo literal Ahorita Te puedo mostrar Los dibujos que tengo Y son una porquería Son una porquería Dibujos que yo hago ¿Quieres ver otro más reciente? A ver A ver, a ver, a ver Mostrame Mostrame Me encanta que ahora Si me vaya bien Un poco Me pone por aquí Ahorita La pereza estaba explotando Casi Cuidado No hay libros Ah, no Me has aburrido Pero ya pude Que ando Porque es ahí Dóxido Ok A ver ¿Dónde podríamos caer? Ok, ok Sígueme Sígueme 3, 2, 1 Yo quiero ver estos dibujos Dibujas muy bonito Tú y tu hermana dibujas muy bonito Ah, me parece haber visto a alguien Pero no era nadie Ah, me hizo falta Voy a coger las espadas Voy a coger las espadas Me voy para No, me voy para allá Hay un cofre Eh, abro el cofre Y vamos Me quiero enfrentar contra este mandata No, no, no No, no No, no Ah, no No, no Solo No 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 Esta no era Una fucking idea Bueno Ya Quería coger las armas de acá Que a veces hay buenas Pero las con escopetas No me gustan Quito esta No sé si alguien fue quien disparó O al menos Hay gente disparándose por allá Ok, no Acá hay un arma Que me gusta mucho Que he visto Pero Realmente Me gustan Pero No me gustan Cuando te lo ve De la nav ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te traes la de materos que ya? Como te hablas de la voz Que alabalamos ¿Qué rapel? ¿Cómo te ha tratado la vida, Geni? Bueno, me gusta Ok, ya tengo para correr, justamente ¿Yo qué voy a hacer? ¿Tengo llaves o no tengo llaves? Pero si tengo... Es... Tanto de morirme y unas ganas insanciales De vivir por nada No dimos Sí, me lo llevo Quiero la música Y lo que quiero es ir hacia la espada de acá ¿Dónde queda esto? Lo veo Acá El Obi-Wan Kenobi La vía me trata más perfunda, ahora todo bien, somos dos Ya somos dos Listo, están los comentarios del otro ¿Ya lo miro entonces? Ah, lo miro entonces acá en un momento ¿Recargas la pistola? ¿Se recargan más rápido? No ¿Muito porterizamiento? ¿Me gusta? Ah, mira, mira el alcance de la espada Mira el alcance de la espada ¿No se acaba volando? Ah, yo ahorita lo miro No hubiéramos perdido la tarjeta de reinicio Para activar la ban Y poder debloquear alguna cosa No, la tarjeta de reinicio Creo que aparece cuando un perro muere ¿Dónde? Ahi esta Si te trajo el signo ahora, me lo quedo No es el tope, pero déjeme sirve Creo que siempre cae una vaina de mejora, ¿no? Si Voy a gastarme la plata estúpidamente Ahora es que lo pienso en la segunda temporada del frow que te dicen pide Deberían colocar pictolas, ¿verdad? Haciendo Fortnite ¿Qué? No, 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 si ¡Dios! ¿Dónde se pone patas, gené? ¡Ay, se me había olvidado que había puesto eso! ¿Y eso? Se supone que es un patas y el sonido es un zorro, pero... El sonido es un zorro. Están los puntos del canal. Cierto, si te das cuenta en lo de los sonidos de Twitch, ya le hice para los Twitch, pero como si fuera una persona... Deje... Deje el Scriber completamente gratis, para que tú y otras personas... El Brad Pat Pat... Tal vez me doy cuenta que lo aparece en la pantalla. Me toca mirar esto porque no sé... No sé por qué no aparece en la pantalla. No importa. O sea, para ver si yo no me di cuenta. Espera, voy a volver a colocar ahora yo. Simplemente para mí así, ¿sí o no? A ver... Dale... Es horas de estar viendo... Eso no parece. Si meten armas al Rocket SM P2 One es tan kawaii que nadie le va a disparar. Ay... Dudo, creo que van a ser el primero que va a matar a Ángel. Ángel me va a matar a la mía primero. Ya no veo venir. Oh, hey. ¡No! 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 Me voy un segundo y eso se está incendiando. Es re normal, ¿no? Ok, para acá ya. ¡No es normal! Me voy un segundo y todo se está... Todo se está incendiando. Siento lo seguro que sí. Oh, no, no puedo ganar más. Eh... De pronto, ¿no es copeta? ¿Y el copeta? Sí, el copeta. Bueno, eso no es una... Bueno, ya quedé. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Verdad a poner más monstruos en el Rocket Encipido? Bueno, en el Rocket Encipido en OneCraft. Pues no sé. Yo no tengo la menor idea si van a ser Rocket Encipidos o no. ¡Arre! ¡Sin lentes! ¡¿Cómo que sin lentes?! ¡Ay, Dios! Cinco minutos, ¿no? ¿A qué hora es? 355. ¡Ah, cabrón! Yo no veo nada sin gafas. Desde la instancia en la que estoy, te puedo asegurar que no veo nada. Ah... Ah... Dios... Dios, ya recuérdame colocar porque ya veo que está fácil de... Está fácil de conseguir colocarla, es un poco más caro. Ya, ya, ya. Deposito... Provisiones. Vamos, vamos. Vamos al depósito. Que ahí salen armas buenas. Momento, miopía, sí. Sí, sí, sí. No veo nada. Estoy corriendo casi sin ver. No sé si es. Aplicado en mi policía. Ahora les puedo asegurar que en este momento... A ver, leído eso... Y... Y ya lo abrieron. O sea, sí, ya lo abrieron. Para... Haber visto eso... ...es un 2cm de la... A ver, es un 2cm de la pantalla. Me ha parecido un error. Error. Es un error a cajealo. ¿Alguien allá? Creo que no, dale Minutos, tres minutos queda Ah Parkour Oren, se me hace raro Que hayan abierto esto Es que ni siquiera lo abrieron Bueno, ahora vamos Ya, solo te toca esperar ahora Dos minutos, quedan tres minutos, tres minutos Eh, hola Dan, ¿cómo estás? Juan con pizzeleado Sí, me encanta Me encanta ese youtuber Que me hicieron, es hermoso ¿Qué hace falta escudo? Ah, no, 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 escudo tengo completo ¿Qué más se me da por acá? Con el horlente fue un error de Twitch Sí, 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 error Guarda que ando a dito ¡Hijo de puta! ¡Oh! No me cobro nada He extendido Me he puesto esto ¿Qué pasó ahí, cabrón? ¿Y este qué? Pero estos minutos No, no escogieron a todos ¿Y cómo estabas tan Caído? ¿Cómo te ayudaron en la uni? Te voy a paravisarte Es que no me leías ¿Cómo que no te estaba leyendo? ¿Cómo que no te estaba leyendo? Bueno ¿A quién fue? Gené, ahora, ahora, Gené No, muy feliz ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por qué tan feliz? ¿Y eso? Bueno, me voy a poner al café Ya, queda medio minuto Pero Ya acabé la partida Entonces Bueno, voy a jugar ahora Yo creo que un poco de cargo No está bien Y tengo unas ganas de jugarlo ¿Eso está a nivel 82? ¿Algo nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo por acá? ¡Tun, tun, tun, tun! Ya, Zavander me quedan Esos tres Me queda Este de acá Este y este Y qué feo no tener el pase Mira, me encantaría tener eso Mira esta hermosura Mira esta hermosura, cabrón Es divino Divina, divino No sé No sé cómo es que Es otro Bueno Ah, Facebook Me voy a salir ya de Fortnite Ah, irá a jugar otra fuerza No sé qué Lo cumplo Por avisarle ¿Tú crees que lo escuchó? Probablemente Confirmar Ah Esa skin de lobo La quisiera conseguir Pero no tengo pase Yo tampoco tengo pase Yo tampoco tengo pase Eh Tun, tun, tun Mira el dibujo Jaja O ya lo viste Ya lo veo Ya lo veo Dame un momento Lo voy a ver Mira, aprovechando Y se los voy a mostrar A todos de una vez Al fin conseguí una empresa La cual me dejará Hacer las prácticas Para poder graduarme Genial Lo feo es que no te van a pagar Esas prácticas Pero wey Bien Bien, bien ¿Y cuánto ¿Cuánto tienes que hacerlo? Medio Eh Son dos años, ¿no? Creo que son las estas Por cierto Creo que se escucha borroso Sí Se escucha muy borroso Bien, bien ¿Y cuánto? Pero no tanto Ah, eso Se alcanza Se alcanza Se alcanza a entender Voy a cambiar esto De Fortnite A Your Shutting Y me aprovecho Y también les muestro El avance De los estos emotes Que estoy haciendo Me van a pagar Con un salario mínimo Wey Ya Que te diga Una empresa Que te va a coger Con tus prácticas Eh Que te van a pagar Ama esta empresa Hazle un tótem Hazle un tótem gigante Y re sale Todas las noches Juan Se escucha borroso ¿Cómo que se escucha borroso? Y re sale Todas las noches No, no, no Se escucha bien Porque Ya no vamos a jugar Ah, es que verdad Se te salió Ah, ok Eh, no, no Voy a irme a jugar Es Fortnite Eh, Star Wars Ya ahorita Lo que quiero Es ver Si puedo solucionar Esta cosa Mira, se supone Que acá en puntos Esa cosita de puntos Debería aparecer un Cuando Pongo Esta imagen de acá Ahí está A mí me aparece un zorro No sé por No sé Ahí está Debería aparecer Este zorro de acá No sé por qué No aparecía ahorita Así se entendía Más o menos Lo que Lo que era A ver Twitter Inicio de Twitter Eh Luzbel 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 Notificaciones Aprovecho que tengo acá Tun 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 Oh Oye, está bonito Me encanta Mira esto Me encanta Me encanta Me encanta El zorro El zorro El Ah Me equivoqué Ya está por el pat pat Está por el pat pat Gente Mira Este dibujo Lo hizo Lo hizo Luzbel Con Con la hermana Y me encanta Es hermoso Y este Está también divino Es uno de los mejores dibujos Que he visto en mi vida Eh A mí solamente me dejó Usar los puntos Cada 30 minutos ¿Por qué? Me tocará Me tocará mirar A ver ¿Por qué pasa eso? Eh ¿Qué tal le parecieron Las partidas? Pues me gustó Es chévere Es chévere jugar con gente Y jugar contigo Fé Es también Es también genial O sea Nada Desde hace rato Quería tener ganas De jugar algo contigo Creo que ya es algo ilegal No pagar las prácticas A menos que Que tengan permiso De gobierno Te puedo jurar Que la La mayoría de empresas A las que he ido yo A intentar hacer una práctica Para te Para tecnólogo Cuando estaba haciendo tecnología Eh Me cobraban O sea No me pagaban Y yo como que Ah wey Pues bueno Ya que se puede hacer Pero sí Estuvieron buenas las partidas Ahora sí Esto mira Es muy Me gusta Es hermoso No sé por qué Pero hay algo Más La parte de la espalda La parte como tiene la espalda La La anatomía Lo que a Daya no le gusta Ni a mí Es adivino Yo literal Los únicos dibujos Que yo he podido hacer Bueno Que he estado haciendo Con esto de Con esto de la tableta gráfica Que ya me llegó El primero Lo borré Por error Borré el dibujo por error Y el segundo El segundo Lo estoy haciendo Y son los de los emotes Entonces tengo suerte XD No me había dado cuenta Que tenía la calidad mínima Hasta que puse la pantalla Completa No Pero está bonito Me gusta A ver si lo encuentro Archivo Abrir Abrir reciente Acá está Aparece solo con mi imagen Pero tengo el archivo Guardado Guante Llegó la tableta Si no te dije No te había dicho Que ya Ojalá saber dibujar Literal Ojalá saber dibujar Yo no Yo dibujo pésimo Literal Lo peor Y eso es lo que Lo que más he podido hacer De lo que De lo que he llevado Como el intento Lo voy a volver a hacer En Photoshop Lo estaba haciendo en Krita Pero dije Pasemos la Photoshop A ver cómo nos vamos Dibujo de AmaruMate Dibujo de AmaruMate Exacto Dibujo de AmaruMate Ya lo estoy haciendo En poco Espera A ver si puedo Voy a mostrar esto Desde el Discord De Desde el Discord De Daya Que lo tengo por acá Voy a Cerrar Un momentico Para Ahí está Tum 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 Oh Kenmi Daya Ok Mira Solamente te digo esto Solamente te digo esto Solo 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 No Comerciales De Mercado Libre A poco Notaría chido Hacer esa idea De dibujo Con nosotros Volando con las espadas La haría Pero Te juro Me da miedo Me da miedo No dibujarlo bien Yo lo haría Con gusto Pero me da un chingo De Pero me da un chingo De miedo Genio Wow Ya Solamente te digo esto Ya se lo mandé Yo ya le mandé El traje de Mate Bueno Y esas otras Compensaciones que hemos tenido Pum Voy a ver rápido Pues Puta Cago Nada Sin miedo al éxito Pues voy a intentarlo Voy a intentar dibujarlo A ver que tal Y a ver como Como sale Te lo mando a ti primero Si algo Y tú Tú dices Hola ¿Cómo está? Hola ¿Hola? ¿Bien? ¿Y tú? Ahí estaba Hablando con el Ken Pero bueno Sí, o sea Tengo ganas De tipo Dibujar Mira Lo que voy a hacer Es Voy a prender la cámara Voy a mostrar la tableta Y voy a Voy a apagarla Así que Denme un momentito Nomás Ok Acá está La tableta Ya Liberal Antes Hacías Antes Hacías directos Te envió un regalito En disco Ya lo miro Ya lo miro Ya lo miro Antes Hacías directo Lo que era Con la cara Y ahora Y ahora le tengo miedo A mostrar la cara ¿Por qué? No sé Simplemente Pasó así Entonces lo que voy a hacer Es colocar Captura Dispositivo De video Aceptar Camara Integrada Bueno Mira Ahí está Ahí se ve Pac Tengo un cuadro Justo detrás No me había dado cuenta A ver Más o menos Listo Ahí no se ve Mira Tengo acá La La tableta Es grande Eso sí Pensé que era más pequeña Pero cuando me llegó Fue como Wow Qué carajos Pero sí Me gusta Y ya empecé a dibujar A practicar Me acostumbré a ella Me acostumbré a ella En menos de un día La empecé a utilizar Tipo por la noche Tres horas Y ya estaba acostumbrado A Ya estaba acostumbrado A dibujar de nuevo A dibujar en la tableta Eliminar dispositivo De cámara Mira Muy pocas veces Voy a mostrar un poco Así mi cámara Te envío un regalito Ya ahorita lo miro Ya lo miro A pesar de que Sé muy poco dibujo No me gusta dibujar No me gusta dibujar Así que prefiero Pagarle a alguien Para que lo haga por mí Pero son muy caros Yo Sante Te digo una cosa Estoy trabajando En algo para ti No solamente para ti Estoy trabajando para algo Para Eh Tú Estoy trabajando Para algo Para siete O ocho personas No me acuerdo Pero Pero Va a tomar su tiempo Yo estoy seguro Que va a tomar su tiempo Hacerlo Eh La sé La sé al dibujo Espera aquí Eh Le sé al dibujo A pulso Y voy a hacer un cómic De los lores Fuera de contexto Primer aviso No 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 Bueno Bueno Sí Bueno Sí 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 Decía no Primero y después Decía que sí A ver Fail Mira Juan quiere comprar Un traje de Mine Hijo De la chingada No No es mentira No es mentira Como Pues bueno Lo del traje de Smile Ya lo tengo La verdad Lo tengo Pero casi nunca Lo utilizo No es mentira No No le creas No le creas A Fail Ahí estamos Bueno Voy Ahora sí Voy a intentar Ojalá no explote El juego Ojalá no explote El juego Eh No Se me Arruinó la sorpresa Odio los comerciales De Mercado Libre Bueno Pues Te aguantas ahora La sorpresa Cabrón Te aguantas la sorpresa Va a ser sorpresa Del futuro Eh Esto va a ser El infierno En Vía Juan Es momento De sufrir Chale Oye Nunca me mandaste Al final No me mandaste El video Fuera del contexto Que le mandaste A tu amiga Yo tengo uno También Saca clip No me jodas Que en serio Hice En serio Hizo clip Ay Ya vamos Con otro clip Me cago En todo Voy a irme Metiendo Al juego De Star Wars Ojalá no explote Ojalá no explote La PC Solamente te pido Eso Es este Star Wars Fallen Alder Me metí Fuera de Y parecía Que iba bien Así que dije Bueno Pues nada Intentémoslo probar Mi voz Probablemente se va a escuchar Al carajo Pero solo escuché Siete o ocho personas Siete o ocho personas Tenlo Tenlo Mira Voy a decir las personas Porque igual Porque igual Van a saber Es para Ti Luzbel Para Dir Uno para Dir Para Kenmi Oh Antes de eso Quiero ver mi voz A ver Bueno No se escucha tan mal Eh Para ti Para Dir Para Kenmi Para Matt Si Para Kenmi Para Daya Para Faye Y me falta uno Pero No se Estoy super mal Acordándome nombres Estoy sufriendo por eso Para Daya Es más Pero en ese momento No me acuerdo el nombre Que pésimo Que pésimo Soy Eh Con lo del dibujo Sin miedo Ja 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 Para mi Haces cosas chidas Ah Gracias 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 Bueno Mi voz Se escucha igual Como cuando juego Al Baila A ver Iniciar Modo partida Modo historia Caballero Maestro O gran ¿Cuál sería Como normal Es este No? Jugadores Cuerpo a cuerpo Y buscando Un desafío De combate Jugadores Con experiencia En juegos de acción Jugámoslo en maestro Maestro A ver Cómo nos va Seleccionar Ah Tengo que mantener Espacio Dale Dale Valió Burger Mal valió Ah Tengo que mantener Espacio No valió Tanto Escuchamos Rosso Del lag Del juego Mal valió Mira Cuando estaba Mirando En las gráficas Del juego Aparecía La opción De gráficas Alto Y medio No hay bajo No 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 hay bajo O sea No hay gráficos Bajo Hay gráficos Medios Por si entrando aquí Porque soy moderador De este chat Espero mi paga Es broma Si quieres No es broma Mira Tu paga Va a ser Una sorpresa Que te parece No tengo plata Porque Hay un montón De cosas Que ahora Me dieron ganas De comprar Pero Supercap Por ejemplo Esta tableta gráfica Me valió 85 dólares Y ahora Lo siguiente Que me voy a comprar Es el micrófono Que está Como a 35 dólares Más o menos Mira Uff Mira Esa caída De peces Mira Esa caída De peces Esa hermosa Es broma Lo digo En broma Ojalá No tenga Copyright Eso Porque si no Valga No Si no Valí Madre Escucha No quiero alterar Tu ritmo Cal Pero El jefe Quiera hablarte Está en calidad Media Porque no me dejó Pasar a la baja Uff Mira Eso Sabes que es lo peor Que lo veo En stream Y Se ve medio Fluido O sea Se ve fluido En stream Pero acá Te juro Está Como cuando uno Está despierto Oye Está medio dormido Y se pasa una mano Y ve todo lento El juego casi No se escucha A ver Ahí Ahí se escucha Ya bien Ya estamos acá Muy bien Escucha mejor Bueno Empezamos Con los problemas Primero Configuraciones Controles Editar controles Básico No Yo quiero El Aplicar fuerza Sensibilidad Esa es Pero baja La sensibilidad Navegación Eso Para Para Mando Modo fotografía Retroceso No Jugabilidad Dificultad Maestro Jake Solo enemigos visibles Pájame Pues Abo ¿Dónde es usted? Hola Brian ¿Cómo estás Brian? La bebecita Bebelín Ah Por cierto Se escucha ya mejor El juego O capacidad De cuadros Tamaños Subtítulos Gráficos Granulado Desenfoque Muy bien Aberración Cromática ¿Qué es esto? O sea No debería existir Video Mira Medio Pero si lo intento Bajar abajo No hay Es alto O bajo Ahí está Que ya tengo Alguno de esos dos No puedo cambiar Al parecer El La sensibilidad También ha cambiado Es el mismo Mouse ¿Ves cómo te ve? La voy a guardar Con un lag Tremendo Y usted Lo está viendo Súper bien Ahí Jajajaja Jajajaja Yo con eso Tremendo Quiero decirte una vez Que yo no sé Tanto De la Esta Estable Que yo no sé Me llamó La teta Tremendo Me gustaría Que me donaran Así Que espero algún Día Cumplir los requisitos ¿Sabes qué? Lo peor Faye No me están donando No me donan Es gratis Ese sonido Es gratis Ahorita regreso Que tengo que ir a hacer Una suerte Dale 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 Suerte Lo que te gastas De luz Este sonido Es gratis O sea Si te vas a la pantalla Hay sonidos Y hay sonidos Que valdrían 5,000 10,000 Y ya Este En especial Es completamente gratis Por ejemplo El Screamer Es gratis La canción Es gratis Aplausos Es gratis Guau Es gratis Pero El Pato El Ubu Y el Riff Y sonido Exacto Como ese Y el sonido Random El sonido random Es el que más pata vale Porque le tengo Más sonidos agregados O sea Creo que acá No se puede mostrar Pero le tengo Como unos 15 sonidos Agregados De más Hola Hola ¿Qué es mi? ¿Cómo estás? Creo que hay un poco De voz Es su estática ¿Cómo se escucha? Creo que hay un poco De voz Es su estática Ah Es mi voz Lo que se escucha De voz Es el sonido del fuego Ah El sonido del pata Me encanta Es el zorro Hablando ¿Cómo estás Kenny? ¿Cómo andas? Calle Furo Se fui yo He Tplicado También Dan Ando cansado Apenas Llego a casa Ah Pobrecito Debería Descanso imposible Tocado Despacito Debería Descanso Debería Un poco No Problems Improviso No Problems Improvisaré ¿Te puedo ir ya? Ahora yo no te puedo ir para acá. La tura perro no es profana. Así descansa un poquito. ¿Cuándo voy a empezar a utilizar el poder de la fuerza? Lo que yo quiera. Ya no me estoy asustando tanto. Ah, ven. Así de mantengo, salta más alto. Dale. Vamos a coger esa cuerda. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. A ver, lenguaje a alguien. Lo voy a inventar. No. No me estoy asustando tanto. Aquí está. Yo quiero que separe el poder de la fuerza y chicarme a todos. Acá está como, subo por este lado. Con el anti-presión para subir. ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¡Puede eso! ¡Puede eso! ¡Woo! Ok ¿Qué tal? Me gusta verte. ¿Quién es esta? Imaginas que me caío y moro en este tutorial me haría una risa que caes. Me haría una risa total. Dios, ya tengo que irme a traer algo. No, 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 no. Continuemos. El juego se ve bien. Aunque tengo carga media y me está metiendo lento. Se ve bien, se ve bien. Y creo que acá en el S3 se ve mucho mejor. Lo voy a dejar sin lentes, no. No se enojeis, no. Es por la chingada. Ah, se me trago. Ah, la verdad, daño, bueno. Si los lentes son las 4 y 22, si ven 7, me lo volvamos a poner. Dios, lo pego. Vamos. Por seguro, te lo seguro que voy a aumentar la recompensa a esos lentes. No veo nada. ¿Saben lo que me da risa? ¿Cómo saben ustedes que si estoy cumpliendo ese...? Si, no, con Z. Yo tengo la cámara. Para si veas a 4K. ¿Cómo saben que si estoy cumpliendo si no muestro la cámara? No, no, no. Ahora si me trazas a 4K. Mames. Bueno, por nada. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Cállate, no te importa. ¿Y aquí para donde? Para abajo. Para abajo. Para al lado. Ahora vuelvo a bajar. Mientras baja esto, voy a ir. Voy a meter esa presa. No puedo usar la nave. No importa, no tengo la nave. ¿Me puedo mover? Ah, sí, sí, me puedo mover. Es que no me voy a mover. El 24. Y Franks, ¿qué pasa donde? Venga, venga, ya. Abajo, no. Tengo un poco que subir. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo subo? No puedo subir. A ver, a ver, a ver. Espera. No hay nada. 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 Tengo que subir. Por aca? No Por ese lado tampoco puedo subir Por aca abajo Por aca abajo si me he matado Si me he matado Por si funciona algo, no funciona nada Yo primero se metase como un dash ¿Cá carajo? Yo desde me he matado a subir Maca peroooooo Que es hava Es increíble Cuantos Edgar Edgar A mi me estará cayendo. ¿Qué FPS es? GPU 100%, CPU 16, RAM. A 3 FPS me está cayendo el juego, wow. Wow. He jugado en circunstancias peor, así que no me quemo. Hola, ¿qué tenemos por acá? Uf, guay, la madre. Veo... Veo que te gustó, veo que te gustó ese sonido fake. Oye, Cal usa palabra para sacar el control manual. La mayoría de cosas que vea, por ejemplo, es ese quien es el bicho que está ahí, pero no me sé el nombre. No, no pasa. Al otro lado será entonces. Alar. Ah, esto se refiere con palanca. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Si, oh, es decir que era gratis, fue tu peor error. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Ya no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira, ahora tengo un tipo aquí, hermano. No pasa nada. No pasa nada. Sí, tal vez. Esa es nuestra sabía. El Império tendrá mucho material, ¿no? Yo le vendré al imperio. Ok, ok, ok. Ah, pues dálo de una. Yo apoyo, yo apoyo que lo vendan. Find your destiny. Bueno, pero no entiendo, no creo que lo están intentando hacer. A ver. Estamos en una chatarrenería. Cayó una nave. Encontramos una nave del imperio. Y ahora pues bajamos a esta madre. Que madre. Ya me pongo atento, ya me pongo atento. Yo me pongo atento. Ah. Ah, 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 corre. No sé, creo que nos podemos abrir esto. Ah, que este mal muere. Ah, que mi compañero muere. Ah, que mi compañero muere. ¿Cuánto ha puesto? ¿Cuánto ha puesto? El ojo. ¿Cuánto ha caído mi compañero muere? Y probablemente muestra de esa caída. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está, gente. Será ido. El empromece. Vamos a ir a la derecha. Solo un arregla. Cuenta aquí, Cal. Cuenta. Se ve muy bonito No me voy a cantar de decir eso Espera, pero o sea, yo ya era un Jedi antes, porque ese es el primer juego O sea, eso quiere decir que yo ya era un Jedi Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fuiste tú? ¡Ya no la recompensa por ti! ¡Hijo de puta! ¡Hay que ir con cuidado! Oye, el mejor amigo de todos, ven Tengo la fuerza, o sea, el poder de la fuerza está conmigo Y habla de una recompensa Esto es lo mejor que he visto hasta el momento ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¡Oh, bien! ¿Y tú? ¡Sí, sí! ¡Kell! ¡No, eh, 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 ya no me gustó, no me gustó que no haya muerto! Nunca te había visto hacer algo así, ya no me gustó Nunca te había visto hacer algo así, ya no me gustó Te quedo Bueno, se siente decepcionado ahora Bueno, se siente decepcionado ahora No me gustó lo que te tomaste de mí Yo solo, no sé cómo te repito No lo mencioné Eh, le dices eso a él y yo seré un fantasma que te gana a las patas Ah, bueno, ese fantasma no me quejo No me quejo, solamente digo No me quejo porque ese fantasma me cae las patas Solo lo dejo así, solo lo dejo así Eh, bueno, ya me tengo que retirar Que mismo voy a ir a trabajar Y ya tengo que entregar el teléfono Dale, Luz, que te vaya bien Entonces, suerte a tu mamá Suerte a tu mamá trabajando Y suerte también lo que vayas a hacer en el día Bueno, lo que queda del día, ya Está bien, está bien Ya, yo solo digo Que si ese fantasma se me presenta En el JuanCraft Yo no me quejo y estaría feliz Estaría feliz, mira, me hago otro amigo ahí Sacable de contexto Muy sacable de contexto Ah, y ya no está ¿Te imaginas que murió todo ese tiempo Y nosotros éramos imaginándolo con el poder de la fuerza? A ver 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 O si Tiene Yo no me di cuenta Configuración Audio Salía audífono Rango dinámico Volumen de juegos Videos Pantalla Medio No, tampoco Exceras No, no tiene No tiene para eso Seguro que la angel Dejó otra cosa Al fantasma Oh, no, no Yo no estoy Su ¿Qué tal pasó ese tiempo? Lo sabía Fuerzo de la fuerza Eh, yo Yo no me quejo La verdad No No, tampoco Es verdad ¿Qué estoy diciendo? No ¿Cómo que jalarme otra cosa? No, 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 no No Eso déjaselo a Dan Déjale eso A Dan con el Outlet Qué puta Vale Abre Hay algo detrás mío Cuando estamos Hay algo detrás mío Ah, bueno, no Es un Ahora tengo que salir Ya estoy con el Imperio Eh, yo ya empecé La jala de patas ¿Cómo que ya empezó La jala de patas Y no me la jaló a mí Y digo, ¿qué? Ya Ok Me van a hacer volver ahora Cierto Arno Un caza de recompensa Jedi Aprendí Mirar bien Confías Solo en la fuerza Ah, era un sueño Todo ese tiempo Todo ese tiempo Era un finche sueño De mierda Yeah Something's going on Uh Everybody up Identification ready Uh, algo va a pasar ahí Algo va a pasar ahí ¿Sí? Move out and line up Probably just another Conrante Sabes, no hay No hay Tengo impresión Por contrabando ¿Soy yo? ¿El prota Es Rick Astling? Creo que sí lo es Eh No, ¿Sabes a qué Tener recuerda a él? No, no me acuerdo El nombre Del actor Tener a ver Estilo 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 Este Aparece Estilo En El En Juego De Tronos No me acuerdo Si fue En Juego De Tronos O En O En O En Ah Se me olvidé Al Pinche No me La Sería Cabral No 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 ¿Cómo que te cae en cuenta? ¿Cómo que te cae en cuenta? ¿Cómo que te cae en cuenta? ¿Cómo te cae en cuenta? ¿Cómo te cae en cuenta? ¿Cómo te cae en cuenta? Acabo de caer en cuenta Buscamos a un peligroso fugitivo Buscamos a un peligroso fugitivo Esto no es una cosa común sino un devoto de la tradición en la orden de la tradición Jedi Order La falta de que este traidor resultará en una causa de sedición Una acusación de sedición Entrégate ahora a todos los presentes Enfrentarán una ejecución Tu mariana A que muere mi amigo ahí A que ahora si muere mi amigo ¿Cómo lo haga? Dios Deja eso Ojo Antes de la guerra Refinimos y reconstruimos Los mejores en la galaxia Luego vino el Empire ¿Me va a entregar o se va a matar? Se convirtieron ¿Los trabajadores? Se va a hacer matar Se empezaron a trabajar Todos sabemos la verdad ¿Uuuhuhuuuuhhh? Uuuh awuuuuuuh We're just... Too afraid to say it One stream Me da un par to in stream We're all just expendable Yeah You all No sabia Sabia que iba a morir Mira esto Mira esto Mira a seguir Mira mira lo que haces De ataque de cardio Probablemente algún trabajo He encontrado a Jedi No me digas Ahora si, ahora siempre te son lo bueno No te muevas, no te muevas Vamos a morir Me botaron de una canilado, que te pareció No vieron el golpe, literal, se escucha Ya Soy feliz, me dejaron sacar el sable de luz Ya, 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 ya Ahora si que pides a los chicos, vamos a ver Hasta donde tenga trajos tengo y puedo correr Ya Salto Con control de la caja o no No, 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 no No, 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 no Más de presión, vamos para bloquear No, 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 no Oh, si lo bloqueo en el momento exacto La de vuelvo A ver Dada, dada, me gusta, xd igual, y malus hace, y malus hace fornite, si, 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 pero tenia las ganas de utilizarlo aca. Si, pues dije, vay, tengo el, tengo resboost game pass, aprovechámonos, aprovechámonos. Mira esas gráficas, mira esas gráficas. Que probablemente esas gráficas me jodaban en el PC. Donde está tan caliente, está bien, está bien. Ahora para donde carajos estamos que... No, me tengo que volver a saltar. No, no. Mira el timing. Mira el timing, y caí, y se nos va a morir. A ver, Z e, ¿Dale vamos a decir que este pobre amigo? Todo sabía que iba a morir, pero era tomar por saco, porque lo tomaron la jada. No, no le tocaba el carna. Tengo que cambiar los objetivos. A ver... El combo... Dale, dale, mira. Qué hermoso, qué hermoso. Me está encantando. Ya, mira, grito. Ven aquí, muere un... Un... Un vuelo. Ahora está. ¿Otro? Se presiona para bloquear la mayoría de ataques. Su energía de bloqueo disminuye cuando bloqueas ataques. Y si me pegan uno, pues va algo como antes. Entendido. Un ataque enemigo para pararlo. Y aprovecho, lo mato. Ateneo. Usa para... Usala... Para destabilizar enemigos más débiles. No quiero morir a la capa paralizante. No puedo ralentizar los enemigos. No puedo ralentizar el empire. Puede ser la fuerza agotando a tu mayor. Ataca enemigos para arreglarse gatos. Usa... Una fuerza sobre los objetos de contorno azul. Sobre estos objetos. Y... ¿Qué hace esto? Vamos... No puedo... Ah... Ya, te lo para. Pero... ¿Para qué lo para? No puedo parar absolutamente nada. ¿Puedo seguir un motor? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Ahora lo detengo Y me puedo ir por acá No Yo ya para que funcione esto No puedo Porque puedo ir por acá Pero con pago para paz Ah Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya te atendí, ya te atendí Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Llegó la secu ¿Qué onda? Vamos bien, vamos bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No tengo pa' la mitad Bueno, pensé que lo había partido a la mitad Para cuando que ven Voy trabajando en eso Estoy trabajando en eso ¡Dame, dame el tiempo, dame el tiempo que me voy a pasar! ¡Dame chance, dame chance! Ok, aca donde carajos tengo que ir ahora. Por este lado no. Voy a ver un momento porque es que en este sitio voy a ver si no sabía que te den, yo Están todos pocos para buscar ayuda de ataque. Vamos acá para buscar arma en mí, pero es porque no interesa que está moviéndolo. Ya sabe, ya sabe. Ah, mira, eso es otra cosa. Hay que meter por acá, madre, que esos dos. De brisa, matelo. Primero lo que lo mató, yo tengo testigos de testigos acá. Usted está llevado. A ver. Mmm, sí, 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 sí. ¿Cuál eres mi hijo? Veo la etiqueta, ya afrontas el destino. ¿Qué etiqueta? ¿Cuál etiqueta? Ay, madre. No me espero, no me espero ese grito. ¿Cuál etiqueta? No me espero. 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 Bueno, pues nada, pues tengo que afrontar el S.T. A ver, eh, con cuál ataque se te conecte. Tú, fuerte, ahora sigues tú. La guerra comenzará pronto. ¡Ah, no! ¡Ay, no! Bueno, ya que ya me meto como. Ahora sí, como tú viste, me tocó apresistarlo ya. Me tocó apresistar la cruda realidad de que... Ok, bueno, aunque ya no prué de esta, ya me tapé muy desde antes. Pero ahora sí se va a hacer escándolo. Es escándolo de lo que es ya era, pero ok. Bueno, por el momento entendió, pero ya me está gustando cómo se mete el juego. La frente para el tren, pero es Kanon 100%, digamos que antes de ser Kanon, un 80%, antes de ser Kanon un 80%, ahora se podría decir que va a ser Kanon casi el 100%, esta hostia hostia, esta hostia hostia, esta hostia, esta hostia, esta hostia, esta hostia, esta hostia, este caja al final, este caja al final, hace un ataque, ¿de dónde? Corre, 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 corre. Ah, vale, otro, no pare. Lo más normal que voy a ver, otro lado. Pero... Pero que, pero si, ahora si vas a hacer que no me hacienda por cierto, 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 por cierto. El acoplamiento que le dispararon. Pues, ¿vamos? ¡Esta, ahora! ¡Agárrate! Este gallo, para los que estaban ahí, valía de las madres. Me está gustando el juego, cumplí mi sueño de... de poder pegarle a alguien con una espada de las cosas. Así que estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Mis ojos ya están como golpeando, no sé por qué. No me jodas, que tengo que... ... avanzar todo eso, todo el tren. Por favor, dime que no. Ay, no. Por favor, dime que no, me toca avanzar todo eso, todo el tren. Por favor, dime que no, me toca avanzar todo eso, todo el tren. ... del tren, ¿qué pasa? Tiene que ser... Esto es un bolso y más compuente, lleno como... ... de el entro que la pantalla. Mis ojos están como... ... de... ... de... ... de... ... de... ... ay, no, porra de... ... de... ... de... ... ¡Ojojo! ¡Estamos aquí en la caja! ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Están moviendo! ¡No nos saltas! ¡Salta! ¡Y podías saltar! ¡Y podías saltar perfectamente! ¡Y hasta la misma velocidad! ¿Por qué no saltas? Siempre está queriendo hacer los huevos más largos de lo que puede ser. A ver... La ambientación, el lugar, los sonidos. Los sonidos me encantan. Voy a preguntar por qué sonidos sonidos. Ahorita sí, ahorita más adelante voy a preguntarle a... ...a quién, a ver si fue el que me puso por esa etiqueta. ¡Ya! Ya, esto lo estoy viendo, lo puedo contactar. Ya, ahora bien. Pero voy a escribir una canción si funciona. ...a ver si dispara. Fan, para el efecto, hijos de puta, eh, para cuando la etiqueta de maíz, ay no, no vas a estar feliz de hacer que la pongas, ya perdoné, dale, para el próximo stream le voy a poner esa etiqueta, no, vení, vení, y el otro no, ahora se va a abrir el tercero, no, no se va a abrir el tercero, ah, por cierto, hablando de trajes de maíz, todo esperaba que lo aceptaba pero no me sirve, acuérdate que tengo todos los 100 seguidores todavía, así que cuando toque cuanto llegan los 100 seguidores voy a, voy, voy a poner la etiqueta que hermoso esto no es bueno no es nada bueno, porque se la voy a hacer, se la voy a hacer, se la voy a hacer, se la voy a hacer rápido animada Daisy ocurre ¿se sale? se sale ¿seee? ¿se sale? ? ¿se salvia? y estamos malos bueno el juego, está bueno el juego, me gusta. Si te empiezas a dibujarme en magia, no te dejaré las patatas en el MCP, sino que te diré a mi ese embrujo, un embrujo de desencanto de fantasmas. Me lo pienso, me lo pienso, me lo pienso, me lo pienso. Tranquilo, yo te tengo servicio de casa fantasmas. Dale, mira, si tienes servicio de casa fantasmas, ahí está. ¿Qué te parece? Vienes y me torcizas, me torcizas. Eh, creo que me tocó ahora para lidiar contra esto. ¡Le voy a poner precio a esa vaina! ¿Quién es tu maestro? Ehhh, no encuentro una cura que te pida a mi arco de mano. Voy por él a las cinco y media. ¿Tengo pausa? Ay dios. Eh, voy por él a las cinco y media. A las cinco y media. Y lo mismo me toca escribir también a mi madre. Tú, 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 voy por él a las... Voy por él a las cinco y media y están listo. ¿Qué piensa esta? Enoja a los fantasmas y te llamarán el coco. Mira. Están ya, no te acuerdas, acuérdate que están locando dos dioses. ¿Qué son dos dioses de... Del amargo? Mantén presionado por ahora por los ataques de la segunda semana. Pues venga. No puedo hacer los ataques perfectos. Eh, presiona Zeta, los ataques rojos no son bloqueables. Zeta. Zeta, no me tiene que presionar Zeta. Ahí está. No me vas a destruir, yo todavía te voy a matar a ti, ven. No me vas a destruir, yo todavía te voy a matar a ti, ven. No, 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 no. Eh, ya eres experto, me sirve. Ah, ¿qué pasa acá? Sí, ya soy experto en hoja a tantos dioses y respetándolos a las cosas. Ah, le pusiste precio, pero soy más rabia. No, no le puse precio. O sea, para ponerle precio, necesito... Necesito entrar a la página y todo y me da pajas el oro en este momento, la verdad. Pero le voy a colocar por lo menos un pinche bitit, cabrón. Qué cagate el susto. Eh, 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 eh. Ok, salte, salte ya. Te puedo decir una cosa, ¿sabes? Tengo ya a tres personas. Y ahora cuatro con fail por Kale. Me, 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 me hiciste... Me hiciste pensar en eso ahora. El, el brujo no suena nada mal, el brujo no suena nada mal. Voy a dibujar a... Cuatro personas. En una situación. Con el Amaru. El traje de Mike. Solamente te digo eso. Ya hice el boceto de... Ya, ya tengo por lo que es la referencia para Amaru. Pero... Mira, voy a poner a tres personas con... Dos personas con el... Probablemente dos o tres personas. Y a alguien como modo chiquito. Ahí hablando. Muy bien, apaga esta cosa y toma asiento. ¿Qué pasa? Deja, déjalo, déjalo. Espera. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Quién son ustedes, gente? Mi nombre es Sir John. Y este es mi captain, Grease Reitms. ¿Qué haces? Ya, el manis es mi ship, pero... Ya me tocó. Ya me tocó. Piri... Una... ¿Por qué eres? Cal... Cedis. ¿Quién era aquel enleriante? Una inquisitora imperial? Es una fuerza de utilización de hunt a Jedi... Y ahora que se sabe quién eres... No va a parar hasta que te destrua. ¿Cómo te lo sabrás tan mucho? ¿Por qué me ayudaste? No te bajas nada al patas. Te vas a matar de un paro cardiaco. Así que haces nuestra movimiento. Sí... Cuando ya no sepa más razones de mí por Discord, ahí va a decir, no, ¿por qué maté al One? Exacto. Has sobrevivido solo por tanto tiempo que te es imposible confiar en alguien. Y eso te mantuvo vivo. Pero tratamos de una cosa más grande, que solo sobrevivir. Como reconstruir la Orden Jedi. Tú también. ¿Alguien más? Oh, ¿no es suficiente para ti? ¿El Consejo Jedi? No hay nada, solo son ellos. Están muertos. ¿Desaparecieron así como así? ¿O fueron muriendo uno por uno? ¿O los mataron? ¿O cómo fue? ¿Alguien que separe la historia de Star Wars y pueda hacerme un pequeño resumen? Así sea mínimo. Mientras tanto, intenta relajarte. Vá, estás seguro. Por ahora. ¿Estás a salvar por ahora? Ay, no. ¿Cómo que estás a salvar por ahora? ¿Cómo que estás a salvar por ahora? Bueno, pues... Ah, sigue todavía la última. Tendrás que ir de mi labia. Hallar tu vecino. No sé, solo conozco Star Wars por ese nombre. Yo en parte. O sea, yo... Las dos primeras películas de Star Wars por ahí. Me he llegado a ver la primera. La primera, me acuerdo. Son menos. Segunda... Si... No me acuerdo casi nada, pero ya hace tiempo. O sea, sí, es muy poco. Sé que primero fue Darth Vader. Después fue Luke. Creo que fue Luke, ¿verdad? Y después fue alguien más. También estaba el emperador y todos esos. ¿Y eso qué es? Una guitarra. Ah, una guitarra. Un bajo. Un bajo. Que no tenga copia. Que no tenga copia. Que no tenga copia. Que no tenga copia. Ya me lo veo venir. Ay, no mames. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Hace años. Lo que te conoces es que los eventos están conectados a él. Siento su historia. Es un eco de los objetos. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi. Era. Pero yo ya no lo sé por qué. ¿Te conozco? ¿Te conozco? No. Pero yo conocí a tu maestro. Jaron T'Pol. Jaron T'Pol. Era un verdadero guardián de la República. Era un héroe. Era un héroe. La temperatura del PC1 tiene que ser increíble. Mira. No está caliente. O sea, si está... Está como tío. Los ventiladores que tengo. Para que el computador en la parte de abajo están haciendo un trabajo increíble. Si no tuviera esos ventiladores probablemente ya se hubiera quemado hasta la mesa. Es como que estoy de vuelta en ese momento. Cuando... Estás sobreviviendo. Y... Ya no lo estás. Ya no lo estás. Y no estás solo, ¿no? Solamente yo quiero que el PC no explote. Me sorprende que está aguantando por el momento. ¡Uy! ¿Qué dije? Bueno. Aguantó, aguantó, aguantó. Aguantó la cinemática. Aguantó la cinemática. Vamos. Ya que el pleno fue a que aguante todo el resto del juego. La calidad. La calidad. Esa puta es. No encontrarse ni un muerto. ¡Mail! ¡Mail está en directo ya! Lo que significa que ya casi ni una hora es salir de... De... Ya nos escondemos. ¿Ves aquella estructura? Creo que es una buena postura de la clave para que se sientan a la orden Jedi. Pero... Solo es que un intenso de la fuerza a superar a la prueba. Y como si ya no eres Jedi y necesitas de mí. Sé que no podías ser de mí. Y no te desconfío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. No tendré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero... ¿Qué pasa entonces? Creo que deberías conocer a alguien. A los que me den la gana de jugar. A los que me den la gana de conocer. Sí. Eh... No sé. Voy a ir mirando a ver a quién le hago por raid. O a menos de que ustedes vean que la gana está ahí en algún curso. Tengo tres personas. Tengo tres personas. Bueno, como te va tan bien. Juegas a Cyberpunk. Noo. 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 Pero si ya hay uno aquí. No sé si hay uno. No sé si hay un minuto. ¡No! No sé si hay un minuto. ¿De qué pasa si hay un minuto? No sé si hay un minuto. ¿Para que hago esto? Dios. Las físicas de esta bataña están rompiendo la peste. Probablemente. Ay, madre mía. Si funcionan los puntos, si 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 funcionan los puntos ya arreglado y ya se van arreglando unos cuantos. ¿Tengo mapa? No tengo mapa. Pero, hay que hacer algo, voy a saber. No, 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 no se está en el juego. Esto parece que es un lugar seguro para meditar, solo necesito acusar mi mente. Punto de guardado, ah, punto de guardado, mira, de una, me sirve para dejar, me sirve ya para dejar el S. A lo largo de la aventura, escala y puntos de guardado, asegúrate interactuar con ellos para guardar tu progreso. En la Biblia… Ah, eh, 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 eh… Voy a ir, espera… Hostia, se me trabó, se me trabó todo, se me trabó todo… ¡Ah! Ah, se me trabó todo. Ya. Punto de guardado, lo largo de la aventura de Cal, hay puntos de guardado. Se asegúrate interactuar con ellos para guardar tu progreso. En los puntos de guardado, Cal puede descansar y utilizar puntos de habilidad. ¿Tienes suficiente puntos de habilidad para aprender una sabiduría? Tienes suficiente puntos de habilidad. Abre las dos puntas de habilidades para usarlos Usa tu punto de habilidades para aprender hasta que empezara Que tengo todo esto para Mantén presionado, reventilizar, le permite sacar Reventilizar por más tiempo, mantener uno Bueno, bueno, bueno Otro punto de habilidades, fuerza máxima aumentada Velocidad de máxima montada Me gusta, me gusta, me gusta Pero bueno, voy a descansar Para que me guarde el progreso Y salgamos, ahora sí Era una pura, o sea, fue como una tipo pura Para saber si me funcionaba bien el juego Que parece que es una cosita Hey, BD1 I'm Kel Uh, yeah, I'm okay Tan bonito, mira, mira esa cosita No, no a ti Yo busco un Jedi Y el BD1 no sabe dónde está Wait, hold on Ah, bueno Ah, su máquina, puedo Presiona personalizar, puedo personalizar el personaje No me jodas Chatarrero de braca, no, prefiero el peto No, puedo personalizar, veo poder personalizar, BD1 No, no, me encanta ese color Y la mantis Ese color también Y tú qué tan dibujante eres Dibujo pa'l carajo No, me gusta dibujar mucho, pero Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista Yo creo que dibujo super mal ¿Puedo cortar eso? Voy a mostrarte unos dibujos que tengo por ahí Y tú das tu sincera opinión A ver qué te parecen A mí me parecen unas co-dibujos, la verdad Sacamos Mi computador aguantó Estoy feliz ya de que el computador haya aguantado Ya disponible, Ravencraf No, no quiero jugar Ravencraf Cierro esto Voy a abrir entonces Esto porque los dibujos los tengo en el celular Y bueno, los había subido al Twitter Así que entonces se debería Deberían estar ahí Inicio de Twitter Perfil Mira, mira más o menos Este dibujo lo hice yo O sea, acá se ve corto, pero bueno Este dibujo lo hice yo Este dibujo de acá que tengo de perfil También lo hice yo Fue el dibujo que más me ha gustado Voy desde casi al principio Porque desde el principio Fue que yo empecé literalmente a publicar Los videos Los dibujos Donde está el fin Fin, ahí está Me queda más fácil Dale control y fin No me deja Bajo más, bajo más Hay solamente perros ladrando Acá en un apartamento Qué bonito Uy, cuántas cosas subí del Rocket en CP A la madre Ya casi llegamos Y pues mira Dime la verdad Dime tu sincero opinión De cómo es A mí no me gusta tanto Como dibujo Y me queda súper apenas Para poder terminar el este Ah Pum, pum, pum Mira, acá era cuando todavía Subía videos para YouTube La madre Qué viejo es esto Mira, dale Este fue uno de los primeros Dibus que hice Digital Tengo más Pero los tengo en TikTok Como tal Se me cayó mi internet Bueno, xd Ahora ando con el normal Ahora andas con el Con los datos Con los daticos Mira, por ejemplo Este dibujo Lo hice Fue uno de los primeros dibujos Que hice como tal Me encantó Esto lo retuite No voy a decir nada Acá Era cuando estaba hasta ahora Mira, 4 de enero Estaba hasta ahora Practicando El estilo furry Porque yo antes dibujaba Ejemplo Digamos Yo buscaba acá No sé En internet Dibujo O no Pongo Espera Referencia Referencia Zorro Bueno, zorro Bueno Por así decirlo Buscaba referencias Y las dibujaba Y me salían de forma diferente Más nunca me había puesto A dibujar furry Así que esto era como Cuando estaba más o menos Empezando hasta el momento Aquí pues más Mira, acá todavía Así de etiquetas Wow, que recuerdas Aquí como más dibujos Más práctica Ese ya fue uno de los primeros dibujos Que ya hice Y fue basado en el juego de Vampyr Porque justamente Lo estaba dibujando Lo estaba jugando Me terminó el juego Me encantó demasiado Que dije Ah, carajo Hagámosle un dibujo No Yo tengo dos servicios de internet El good y el normal Aprender Para visitar La casa Tiene dos servicios de internet ¿Cómo? ¿Cuánto pagas Por internet Fail? Aquí todavía Por ejemplo Mira, acá dibujaba todavía El cuerpo completo Porque no me va a pagar Dibujarlo Pero dale Esto lo hice a mano Esto es chistoso Mira cómo fue este dibujo Y fue uno de los primeros dibujos Furry De ese estilo Que pasa digital Y salió esto Salió esta cosa Siendo Siendo fanboy Desde tiempos inmemorables Es uno de los Pocos dibujos Casi Casi NFC Están más 18 Que he hecho Del resto no Del resto casi ninguno más Después ya fue este Que estaba aburrido De mi vida Y dije Pues pongamos Esa carajo Y ya Ya está Ya está Este dibujo Me lo Me lo pidieron hacer Me lo pidieron hacer Una vez Una persona No me acuerdo quién Pero Fue un intento No me agradó Tanto como quedó Pero Dale Ahí está El primer sumiso ¿Quién lo diría? El primero Sí El primero dibujo que hice Fue sumiso Eso lo hice Mientras me veía Mientras Este dibujo Es chistoso Lo hice Mientras me estaba viendo Mientras estaba viendo Jojos Me estaba viendo el Jojos El anime de Jojos Y me apareció esto Yo como que Bueno Dibujemos algo al carajo Estoy cansado Acá El seski Un dibujo que le había Hecho a Kaiser Uy Eso es hace tiempo ¿Cuándo fue esto? 14 de enero Mira acá Ni siquiera había empezado A hacer stream todavía 14 de enero Un dibujo Del Kaiser Wolf Ah bien Más práctica Será como un intento De minicómic Que quería hacer Pero quedó Horrendo Así que no lo voy a mostrar Este es el banner Me gustó como quedó Aunque el cuello Le quedó muy largo Y no me gusta esto Te llegó un mensaje ¿Qué será? Fuiste tú ¿Cierto? Sí, sí, sí Fuiste tú Fuiste tú Ni verga Hijo de puta Tengo una solicitud pendiente Otro dibujo que hice Acá chistoso Acá estaba intentando dibujar A puro primero El de Shane XD A puro el de Shane Y no me salió Así que elige Pues nada Intentemos hacer lo que mejor salga Fue el primero que intenté hacer Como con diferentes colores Estos dos Aunque no me gustó tanto Detesto ese dibujo Aquí otro Allá Mira, ya primero de febrero Ya eso fue hace como Tres meses Cuatro meses ya La loco Clásic que te hice Yo ni me había dado cuenta Lo peor es que me aparecía Acá En notificaciones del celular El El mensaje Me cago en todo Mira, literal El cambio de color Me acabo de dar cuenta de eso Acá No fue uno de los primeros vídeos Que publiqué Pero si uno de los primeros Ahí fue cuando empecé Ya a empezar a publicar en YouTube Este fue un dibujo del puro Otro Este me quedó horrendo No me gustó Más videos Acá, mira Este fue como El primer intento De hacer a mi furzona El primer intento De hacer a mi OC Fue en este Acá ya se ve La heterocromía El pelo El arete El arete No sé si lo voy a quitar Ya Primero era como un pañuelo Y después se lo cambió Una bufanda Ese fue como el primero El primero de todos De acá salió No salió la inspiración de ahí Pero sí salió la inspiración De crear a One Y a Lauren Desde Desde esta parte de acá Acá fue Pues un logro que me llegó Más cosas del seski Videos 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 Me pasó un montón de tiempo Sin subir nada La segunda versión Que hice de mi furzona Para que vean Para que vean la diferencia De esto Y esto Mira El fanboy versión 1.0 Ahí todavía mi idea No he intentado Hacerlo tan fanboy Pero después Después sí lo dije O sea mira la diferencia De De dibujo Acá ya le puse La bufanda La heterocromía También se la empecé A poner ya Mucho más avanzada Le cambié las colores Después Y le intenté poner cuernos Como tipo Lauren Pero No me gustó Y lo descarté No descarto volver a intentar Volver a intentar Probablemente en un futuro Más videos Más videos Acá yo estando Viciado al ver chat Me pidieron En la escuela En la escuela En la universidad Me pidieron que tuviera Que hacer un dibujo De un personaje De videojuegos Intentarlo Y yo hice esto Acá estaba practicando Con los ojos Yo no sé hacer ojos Lo peor que puedo hacer Y pues me salió esta cosa Se supone que Esos eran cuernos Pero al final No se los puse Se me olvidó Y bueno No me gustó tanto Como quedó Videos 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 Acá estaba deprimido Videos Videos Acá estaba Completamente Deprimido En mi vida Estaba que me quería matar Y dije Pues hagámosle Hagámosle A un man Que vi justo Por twitter De hecho El man está acá Es este Backtuber Al backtuber Tenía esta foto De perfil Y yo dije Pues hagámosle Una foto De perfil Así tipo Más o menos A ver cómo queda Y pues vi Este resultado Me gustó Me gustó El cuello Ya lo vi un poco Mejor Y jugar Con los colores Me encantó También Hay un poco De hecho Creo que no hay más dibujos Hasta casi Hace un mes Ya mira Acá estaba literal Dibujos 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 Ya había empezado Stream por acá Cerca Si mira acá El 11 de marzo 11 de marzo La primera vez Que empecé Que empecé A streamear Más cosas Por acá Más cosas Un intento De un dibujo Que estaba haciendo Y no me gustó La parte de abajo Así que lo Lo borré Lo dejé hacer Haré esto Justo le mostraré En exclusivo A usted también Cómo era Cuando era furro Ojo Ojo A ver Mande Mande Más videos Más videos A él le importan A él le importan A él le importa Tun 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 Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Mira Literal Ya después De ese lugar No volví a subir Exactamente Ni un solo dibujo Hasta hace poco Esto Estaba aburrido Y en el colegio Y me puse a hacer esto No me gustó Entonces también Lo dejé sin hacer Acá Mira Rocket in CP Cuando termine Y esta es la versión Final de la persona O sea No la versión final Pero Mira De hecho Acá lo hice Porque Lo voy a cambiar De hecho Ya la cambié Ya la referencia La tengo cambiada Y esta ya es como El último Por así decir El último Penúltimo dibujo Que he hecho Creo que no he hecho Ningún otro dibujo Después de eso Hasta hace poco Ya lo mandé Antes voy a darme cuenta A ver desde acá Ok Entonces sí Ya lo veo Y ya está como La 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 A ver Vamos a ver Mensajes Al Fail Furro Wey Tan bonito Tan bonito ¿Qué pasó? Oh Furry Paws Gracias por el Gracias por la Ride Te lo agradezco ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue En el stream De De Furry Paws Gracias a esos Cinco Cinco personitas Que llegaron Mira Voy a aprovechar Y te voy a hacer Un 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 SEO Que ya lo puedo hacer Ahora sí Y me Me dice So Ya puedo hacer El SEO Así que voy a aprovecharlo De Furry De Furry Paws Creo que ahora Sí debería funcionar ¿Sí? Sí, ahora sí funciona ¿De qué Diste Del Del Abril Noviembre Sin ti Es Arbol Puta Madre No Noviembre Sin ti Ya Ya Tengo Lo El SEO Así que Lo aprovecho Y te lo estreno Contigo Gracias por Estar nueve Personitas Güey Pero dibujas Bonito O sea Dibujas Bonito Mira Mira Me encanta El color De los ojos La estrella Brillante Está súper Hermosa Gracias Dale Gracias a ti Por ese ride Me gusta Me gusta El dibujo Me gusta ¿Y qué iba a decir? Y pues bueno A cinco mil pesos Que me encontré Y ya no hay Ya literal Dejé 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 Hasta ahora Que volví Ah bueno Hice un dibujo Así básico Más o menos Que era como Un ícono Por el lado De mi De mi De mi De mi No me gustó El resultado Súper feo ¿Qué opinas De cómo era Cuando era Furro Y no es mío Es un fanart Ya lo Ya le mando Uno mío Si lo consigo Dale Dale Me gusta Está bonito Está bonito Me gustan los colores Y ahora sí creo que ya Absolutamente Nada de dibujos Por todo este tiempo Ah bueno Ese dibujo Me lo hizo Metagol Todo eso Es del Rocket En CP Y ya no hay Nada más Por acá Dibujos Creo que yo he hecho Absolutamente No nada Este sería el último dibujo Que yo saqué Y hasta hace poco Que empecé a hacer Mira Pero salgo acá Tum, tum Crita Hace poco Que con la tableta gráfica Me puse a Me puse como A volver a dibujar De nuevo Ya que la tengo Estoy haciendo Como tal Lo que son Emojis Los emojis Del canal Que me gustan Me gustan Mira Y pues así Están quedando Esas son las ideas De los emotes Que tengo Solamente son bocetos Por el momento Y probablemente Me pase a Photoshop Para poderlos terminar A ver Pum, pum Borro Ya cierro Y pues nada Eso era todo lo que tengo A ver voy a esperar Si fail me manda Me manda el mensaje Si no Pues nada Igual ya iba a cerrar Pero Genial Vamos a ver Quien está por acá En stream Más o menos Está Dib Y está Milo Háganmelo una write Al Milo Es como la séptima write Que le voy a hacer A que le voy a hacer Write Channel Tan Aquí Milo 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 Cat Vete Milo Cat Vete Ahí está Wey Y pues no En comparación A lo que Dibujan los demás A como digamos Dibujaba Daya Dibujas Dibujas tú Fail Y eso Yo me considero Una persona Que dibuja Muy feo De hecho Muchas veces A mí me gustan Mis dibujos Por eso Pero Por nada Por nada Que se pueda hacer A practicar A seguir practicando Y mejorar Mucho más Pero bueno Voy a crear la write Y En 10 segundos Nos estaríamos yendo Si ahí está 10 segundos Espero que les vaya bien Y suerte Con el Milo Que Mira Ya me volví Ya me volví Rider De Milo Cada rato Es el único Que está Cuando Acabo directo Oh Bueno Ahora sí Adiós